Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yo Cocino de El Deber. Y el día de hoy les traigo una opción súper deliciosa para su desayuno o media tarde. Yo sé que cada hogar tiene su propia receta, pero esta es mi receta de fritos. Súper fácil y económico. Vamos a prepararlo. Comenzamos agregando el huevo a un recipiente. Luego agregamos la sal, el azúcar y el agua. Revolvemos bien y agregamos el queso picado. Seguimos mezclando y añadimos la harina poco a poco. La mezcla debe quedar un poco espesa, pero no demasiado. Esta es la consistencia perfecta. Ahora, en una sartén con el aceite caliente, agregamos un cucharón de la mezcla y esperamos a que se dore antes de voltear. Demorará aproximadamente de 2 a 3 minutos. Y este es el resultado final, pero vamos a probarlos para ver qué tal están. El queso le da un toque súper crujiente por fuera y por dentro están súper suaves y esponjosos. Me encanta. Tiene que probar esta receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!